Vamos a ver aquel día del Cruz Azul contra el equipo de Tigres, jornada 1 de la temporada 88-89. Gritos de angustia de Hugo Fernández, entra la marca Tilo Ponce, sigue avanzando, entrenó toda la semana esa jugada, Rubés Navarro con la pelota, manda el centro, ¡el toque! ¡Se le va a gol! ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol que cala! ¡Gol que duele porque se vio cómo dejaban solo aquel sector! Castiga a Carlos Muñoz, manda el centro, ¡Mendiburu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol que cala! ¡Al Omar Mendiburu! ¡Así se mata una pelota con un cabezazo! ¡Así se tiene ritmo y distancia! ¡Así se pelea una pelota que va por el centro cuando va cayendo, cuando el portero no sale, cuando los defensas se quedan parados, cuando el atacante domina todo! Omar Mendiburu mete el gol en centro correcto de Carlos Muñoz Ángel Martínez Cervera para Cabrera, sigue el avance de Chiquilín Cabrera, encuentra solo a Edgardo Fuente, lo tienen en la mague, sigue avanzando Chiquilín Cabrera ¡Bombea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Azo! 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 ¡Gol de Cabrera! ¡Un gol monumental! ¡Al minuto 24! ¡Qué gol acaba de hacer! ¡De media distancia! ¡Corriendo! ¡Sobre la marca de Edgardo Fuentes! ¡Sobre el portero Pablo Larios! ¡Le bombea la pelota! ¡Lo ve totalmente adelantado! ¡Y le mete un tirazo formidable! Está atacando el equipo de Cruz Azul ahora por conducto de Rubens Navarro Catani, manda por la punta de la derecha Cruz Azul ¡Tiene la pelota! ¡Va a tirar! ¡Dispara! ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! Se metió con todo Patricio Hernández y hasta el fondo hizo una maga excelente y sacó al portero para tocar la pelota después en una jugada magistral y poner el 3 a 2 ¡Gol! 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 ¡Gol!